Admito, en 3, 2, 1, y aquí veo mi cámara. Ah, ¿qué tal? Listo. Ahora voy a compartir este shot. Y eso, vamos a poner acá. Aquí está, durante dos, tres minutos rápido, ¿sabes? La gestión del mantenimiento debe ser eficaz y eficiente. La eficacia trata de seleccionar adecuadamente el trabajo y ejecutarlo con la calidad requerida. Por su parte, la eficiencia implica utilizar la menor cantidad de tiempo para ejecutar el trabajo y utilizar la menor cantidad de recursos. Para lograr la máxima eficiencia en la gestión del mantenimiento, es fundamental, es imprescindible la planificación y programación del mantenimiento. En nuestro curso, Planificación y Programación del Trabajo de Mantenimiento, nosotros veremos las técnicas necesarias y apropiadas para poder optimizar esos recursos y utilizar el menor tiempo para la ejecución de las actividades. Mi nombre es José Contreras, instructor del curso, experto en gestión del mantenimiento, especialmente en temas que tienen que ver con su eficiencia. Los invito cordialmente a la próxima edición de nuestro curso. La gestión del mantenimiento debe ser eficaz y eficiente. La eficacia trata de seleccionar adecuadamente el trabajo y ejecutarlo con la calidad requerida. Por su parte, la eficiencia implica utilizar la menor cantidad de tiempo para ejecutar el trabajo y utilizar la menor cantidad de recursos. Para lograr la máxima eficiencia en la gestión del mantenimiento, es fundamental, es imprescindible la planificación y programación del mantenimiento. En nuestro curso, Planificación y Programación del Trabajo de Mantenimiento, nosotros veremos las técnicas necesarias y apropiadas para poder optimizar esos recursos y utilizar el menor tiempo para la ejecución de las actividades. Mi nombre es José Contreras, instructor del curso, experto en gestión del mantenimiento, especialmente en temas que tienen que ver con su eficiencia. Los invito cordialmente a la próxima edición de nuestro curso. ¡Listo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los chicos que se están incluyendo a uno de los primeros videos que tenemos de este primer Facebook Live y último Facebook Live de la semana, ¿ok? De la semana de mayo, porque la próxima ya es junio. Chicos, buenas noches, buenas noches a todos los que se están recién conectando a la página de Facebook, al video que tenemos ahorita, ya programado directamente con José Contreras. Este es uno de los primeros videos que vamos a hacer relacionados en Facebook Live, ya directamente de tú a tú, con la temática siguiente, con la temática de compartir experiencias con autores de libros, experiencias con algunas lecturas, algunos artículos, experiencias con algunas investigaciones, experiencias con algunos talleres, experiencias vividas con algunos gerentes de mantenimiento, experiencias vividas directamente con profesionales del área de mantenimiento, del área de confiabilidad, para hacer de esta comunicación y estos miércoles de Facebook Live, algo como que más dinámico, algo fuera de una presentación, algo más de una experiencia vivida entre persona y persona, algo que nos conecte más a ustedes. Fue uno de los libros que prácticamente a mí me ayudó bastante, si no me conocen la mayoría, soy Adolfo Casillas, tengo una experiencia más de siete años, pero hice en el área de planificación, tanto en el ruro minero como de construcción, y siempre tenía la problemática de ver mis inventarios de repuestos, porque estoy completamente seguro que si te ha pasado, que muchas veces te encuentras con materiales o repuestos que tienen baja rotación y están en tu almacén, o que no sabes si tus repuestos los tienes que pasar como obsoletos o no, no sabes cómo catalogar tus repuestos como críticos o no críticos o estratégicos o regulares o irregulares, cómo poder hacer eso, cómo poder tener una muy buena política de gestión de los inventarios, y más, cómo puedes optimizar tus inventarios, porque al final de todo, como mantenimiento, siempre te miden en función a la gestión que tú tengas con tus inventarios. Entonces, con estas problemáticas, un día me encontré, ¿ok? Me encontré uno de los artículos por LinkedIn, LinkedIn, por los grupos de WhatsApp, con un libro que es el libro de gestión y optimización de inventarios de mantenimiento de José Contreras, que eso hace ya casi dos años atrás, investigando, tirando el libro directamente, me gustó, apliqué a muchas partes del libro, y es por eso que nace esta idea, ¿no? De directamente conversar con uno de los que, con el autor prácticamente del libro, que es José Contreras. No creo que necesite más presentación de la que, que ya he dicho, es una persona que ya tiene amplia trayectoria en el tema de investigación de gestión de inventarios, consultor en el tema de gestión de inventarios. Ha realizado el libro que el día de hoy vamos a presentar, que es de gestión y optimización de inventarios de mantenimiento. Y nada, chicos, le quiero dar la bienvenida a José Contreras, ya para que nos hable un poco sobre el libro de gestión de inventarios, algo que todos necesitamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Gracias por la invitación a esta conversación. Nada, muy agradecido, muy agradecido. Veo que estás desarrollando una actividad muy intensa y muy productiva para todos los que forman parte de esta comunidad, el mantenimiento y la confiabilidad, sobre todo para aquellos muchachos más jóvenes, ¿no? Que tienen poco tiempo de graduados y que son expertos en sus áreas específicas, pero por su joven, por su juventud, por su corta de edad, pues hay muchas cosas que aprender de los más viejos, ¿no? Entonces, nos hemos dedicado de lleno a la gestión del mantenimiento, dedicado 100% a la gestión del mantenimiento. Yo tengo 15 años, antes de eso comencé a trabajar, estaba trabajando en... Bueno, primero fui ingeniero, ¿no? Y trabajé con todo lo que es la parte técnica de la ingeniería mecánica. Y a medida que fui avanzando el tiempo, me di cuenta que hay que ir cambiando por muchas razones, y entre esos cambios, pues me propuse desligarme un poco de la parte técnica y meterme más en la parte gerencial. Y la parte gerencial, no hay que verla como una responsabilidad de los que están muy arriba. La parte gerencial nos corresponde a todos, ¿no? Desde el momento en que somos profesionales. Entonces decidí cambiar la parte dura. Yo siempre trabajé en procesos de fabricación metalmecánico y en la industria del plástico. Y me fui hacia el mundo de la gerencia de proyectos, gerencia de calidad y gerencia de operaciones hasta el 2002, 2003, que participé en unos concursos de AFME para producir unos cursos. Y bueno, ese fue mi gran trampolín, ¿no? Participé en unos concursos que hizo AFME para promover unos cursos en el área de mantenimiento y con fiabilidad, y uno de los cursos inicialmente propuestos fue el de inventarios para mantenimiento. Justamente la necesidad surgió por la poca información, la escasa literatura que había al respecto. Hoy día todavía se consigue, siempre hay mucha información sobre la gestión de inventarios, pero inventarios para mantenimiento, la información es escasa. Es muy escasa, y la mayor parte de esa información escasa que existe está en inglés. Entonces yo definitivamente, AFME me aprobó el curso en el 2010, y a los dos años empecé a investigar profundamente el tema con la idea de producir el libro, y bueno, a la altura de hoy pues le hicimos el libro y desarrollamos un software de cálculos de máximos y mínimos, ¿no? Ese software se puede buscar, no se puede descargar, sencillamente se puede usar en la página mantenimientoeficiente.com, que es un software dirigido a calcular los parámetros de inventario de materiales de alta y baja rotación. Y bueno, hoy día nos dedicamos a, en esencia, a este, por ejemplo, lo he comentado entre amigos, me han solicitado cursos de confiabilidad, de gestión de activos, temas que conozco y que he estudiado bastante, pero mi especialización actualmente se concentra en inventarios para mantenimiento, en gerencia de proyectos de mantenimiento, planificación y evaluación, planificación y programación del mantenimiento, y sistemas de indicadores de gestión. Entonces ese es el libro y general es un poco el, el, los logros que he logrado obtener hasta ahora, y seguimos trabajando, dando cursos y asesorando quien requiera de nuestro servicio. Entonces, bueno, este, no sé cómo comenzamos con el tema del libro, yo, yo tengo una presentación que ya va directo al libro, pero si quieres decir algo. Pero, este, yo quería comentar acerca de, de, de cómo yo llegué al libro, y creo que muchas personas, porque en el, en el, en la experiencia, o el, en el trayecto de buscar optimizar los repuestos de mantenimiento, yo he buscado y encontraba literatura que se dedicaba netamente a lo que eran gestiones de tiempos de lipta, y gestiones de, de materiales, ¿ok? Por así decirlo. Sin embargo, algo que me, que me gustó en tu libro, lo primero que me gustó fue la forma en cómo clasificaste los repuestos de mantenimiento, ¿no? Lo que tú llamas, este, los inventarios o los materiales MRO, y los clasificaste en cinco partes, y déjame, y déjame comentarlo. Lo clasificaste es cómo variedad de artículos, porque los repuestos de mantenimiento son variables, desde un perno hasta un componente mayor, la, la demanda que pueden tener estos materiales o estos repuestos, los precios, la criticidad que pueden tener estos repuestos, y finalmente, la diferencia de tiempo de entrega. Entonces, con, con estas cinco, con estas cinco características de estos repuestos de mantenimiento, yo creo que uno tiene que comenzar, ¿no? O ya se comienza ya a identificar la diferencia, verdaderamente, de los repuestos de mantenimiento con otros repuestos o materiales que directamente gestionan el área de logística, ¿no? Ah, este, sí, yo creo que para trabajar este tema de los inventarios para mantenimiento, lo primero, lo primero que hay que hacer es reconocer lo que llamamos el comportamiento típico de los materiales para mantenimiento, el comportamiento típico de los inventarios para mantenimiento. Entonces, repaso esos cinco, esos cinco aspectos, ¿no? Es la variedad, es el primero que aparece. Como todos los que nos escuchan saben, hay 10.000, 15.000, 20.000 códigos diferentes. Y, y una empresa pequeña, pues, tiene 2.000, 3.000 ítems, lo que es para mantenimiento. En segundo lugar, el precio, hay un PLC, cuánto cuesta, una tarjeta electrónica o una válvula de control, es un código, los que he nombrado son un ítem o ítem, pero una tuerca también es un ítem, un tornillo también es un ítem, un sello también es un ítem, o sea, de esos 20.000, hay unos que valen menos de un dólar y muchos que valen más de 10.000, 20.000 dólares, ¿no? Bueno, ese es el, en cuanto al precio. El tercero, esto no tiene ningún orden en particular, pero digamos lo que más nos importa a nosotros en el mantenimiento sería la criticidad. La criticidad, y la criticidad del punto de vista de la toma de decisiones para decidir cuántos artículos comprar y tener almacenados, va a depender solamente de la consecuencia de no tenerlo cuando lo necesitamos. Cuando una válvula falla y ha producido una catástrofe, que hubiese una sola en el almacén o 10.000 en el almacén, no tenía ninguna diferencia, ¿no? Eso es lo primero que yo digo cuando queremos diferenciar entre la criticidad de un modo de falla o de un activo con respecto a la criticidad para decidir cuántas piezas tener. Entonces, la criticidad para decidir cuántas piezas tener tiene que ver exclusivamente con el costo de indisponibilidad, que es el lucro cesante, o sea, la parada de la operación. Entonces, vamos con criticidad, precios, variedad, tiempos de entrega. Hay algunos repuestos, artículos que se consiguen en poco tiempo, en horas, y hay otros que el fabricante exige un tiempo mínimo de seis meses, nueve meses, un año, porque son repuestos complicados y que tienen mucha, pues una cola, una fila muy grande para entregar. Entonces, podemos tener tiempos de entrega hasta de un año o más. Bueno, el tiempo de entrega. Y el último elemento era variedad, precios, criticidad, tiempo de entrega. Y el último, ¿cuál era? Precios, demanda. La tasa de utilización, ¿sí? La demanda, la demanda es lo mismo. La rotación, tasa de utilización, demanda, todo eso es lo mismo. Y ahí, hay algunos que usamos casi a diario. Hay unos que usamos casi a diario. Otros que se usan una vez a la semana, otros que se usan una vez al mes. Otros que pasan tres meses y no lo usamos. Y otros que pasan tres años y no se usan. Entonces, a veces se malinterpreta el hecho de que no se usen, no rotan, que no se utilizan como inventario obsoleto. O como inventario que hay que desincorporar del almacén porque no se usa. Y eso sucede porque se trata del inventario para mantenimiento de la misma forma que los inventarios que llamamos convencionales. Como las materias primas, los productos terminados, los productos en proceso, ¿no? Entonces, son tratamientos radicalmente diferentes. Para empezar, el inventario para mantenimiento es un inventario que no produce ganancias a diferencia del otro. El inventario de materia prima y producto terminado produce ganancias. Cuando yo uso la materia prima y produzco un artículo y lo vendo. Cuando yo tengo un producto en el almacén listo para vender, lo vendo y gano plata. O sea, en el inventario de mantenimiento lo ideal es no usarlo, pero hay que tenerlo. Entonces, son dos extremos opuestos o totalmente antagónicos. Entonces, se utiliza, se trata de utilizar la misma teoría para ambos tipos de inventarios. Y no, el de mantenimiento debe que verlo con el cristal que yo estoy tratando de aclarar aquí. Con esa visión de que son, primero, inventarios no comerciales que producen un gasto. Pero que son artículos que hay que tener para evitar la continuidad operacional. Para evitar la pérdida de continuidad operacional. Entonces, esa es en esencia la base que hace que este tratamiento sea diferente. Claro, y ahí, yo creo que de esa base que parten todas las áreas de mantenimiento en las que dicen, uy, no tengo que parar la operación, entonces tengo que abasecerme de cierta cantidad de repuestos, sean estratégicos, sean críticos o no críticos, para mantener la operación. Hasta ahí el área de mantenimiento y siempre está bien. Pero pasan los años, y tú no me vas a dejar mentir que pasan los años, y llega un momento en el que voltean y se dan cuenta que el almacén de mantenimiento, los repuestos que entre comidas habían adquirido para no parar la producción, se ha incrementado y no han tenido baja, y no han tenido rotación a lo largo de los años. Entonces, es otro problema que al final el área de mantenimiento se da cuenta tarde, ¿no? Ya va, ya va. Pero es que eso es cuando se generaliza. O sea, hay repuestos que valen 50 mil dólares, que usted tiene que tener en el estante, y no lo hagan todos los días no tener que usarlo nunca. ¿Entienden? Pero el enfoque es, son 50 mil dólares, ¿y por qué los tiene ahí? Bueno, miren, aquí no hay mejor ejemplo que la póliza de seguro. La póliza de seguro vale mucho dinero, tanto la del auto, la de salud, eso vale mucho dinero, y yo creo que nadie le pida, nadie se dejuste por no usarla, ¿no? Pero la tienen, la compran, la pagan. Claro, eso, mira, eso es lo que pasa con, yo creo, con repuestos críticos, y si hay una justificación. Pero hay otros repuestos que los compran, o pasa que el equipo que utilizaba esos repuestos, fue dado de baja, fue dado de baja directamente, y todos los repuestos que habían comprado para ese equipo, sigue manteniendo en el almacén, no les da una nueva ubicación, y poco a poco el almacén se mantiene, y los costos del almacenamiento van subiendo años atrás. Claro, claro. Y si me permites, en tu libro también explicas eso, porque en tu libro indicas que el 5, el 15% de los materiales almacenados representa alrededor del 70 y 80% del valor del inventario. Claro, también es verdad que hay almacenes de mantenimiento en empresas donde hay artículos que son obsoletos. Pero el artículo obsoleto es aquel cuya probabilidad de ser necesitado es cero, no 0,01, cero. Cero, porque es un repuesto, por ejemplo, de la máquina que ya no está en la planta. Sencillo como eso, ¿no? Y también hay artículos que, por ejemplo, se tienen 200 piezas almacenadas, y el último que se utilizó fue hace 7 meses. Y el pronóstico de utilizar el próximo es el año próximo. Entonces hay un exceso de inventario, o sea, no todo es como lo dije hace rato, que hay materiales que cuestan mucha plata y hay que tenerlos. Bueno, hay algunos que se aplican, para los que aplica ese criterio, pero hay otros que sí, que hay exceso de inventarios. Hay otros que son obsoletos. Inclusive, la optimización de inventarios pasa por repuestos que necesitamos y no tenemos, que también es otra situación. Entonces es un tema variado, ¿no? Y hay que analizar caso por caso y buscar la solución de manera individual a cada uno de esos 10.000, 12.000 ítems, 20.000 ítems que hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos 20.000 ítems en nuestro sistema? Sea cual sea, SAP, cualquier CMMS. Bueno, clasificarlos, clasificarlos. Y al clasificarlos, yo voy a conseguir que el 10%, alrededor del 10%, tienen un valor cercano al 80% del valor del inventario. Entonces usted tiene 20.000 ítems. Con analizar 1.000, ya está atacando el 50, 60% del valor del inventario. Entonces no es lo mismo enfrentarse a 20.000 ítems que a unos 1.000. Inclusive empieza por los primeros 100. Y se olvida de todo lo demás. ¿Serían los 100 más críticos o los 100 que tienen altos costos de almacenamiento, verdad? Esa es una buena pregunta. Ahí, desde el punto de vista financiero, a ellos no les interesa, no es que no les interese, no. A ellos les preocupa más el dinero, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa más la criticidad, los de mantenimiento. Entonces en el libro, como habrás leído, hay un método que yo propongo que se llama valor-criticidad. Y en ese libro se clasifican los materiales por criticidad y por valor. Y entonces se hacen nueve combinaciones porque hay tres criticidades, hay tres valores, y tres, digamos, cualidades de valor y tres cualidades de criticidad. Y tres por tres es nueve. Y entonces uno empieza por el nueve, por el ocho, y después por el siete. Y yo propongo ahí que nosotros empecemos por los más críticos y no por los más costosos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues uno de los nueve códigos es el más crítico y el más costoso. Y ese es el rey de los materiales, el que tenga el código de mayor criticidad y el de mayor valor. Y por ahí empezamos nuestro análisis. Y cuando yo ataque eso, voy a pegarle duro, voy a pegarle muy duro al valor del inventario, sin arriesgar la continuidad operacional. Esa es la esencia de todo esto. Y lo bueno es que en tu libro tú incluyes ciertos tips para hacer una auditoría de gestión de inventarios, ¿verdad? En la que indica paso por paso cómo puedes hacer una auditoría, cómo puedes comenzar, ¿no? No sé si me puedes explicar más acerca de ese tema de cómo hacer una auditoría de gestión de inventarios de mantenimiento, ¿no? Así breve. Sí, bueno, la auditoría es sencilla. Es un poco, es el que está en el libro, son 20 puntos que se analizan sobre el deber ser de la gestión de inventarios, ¿no? La gestión correcta de inventarios para mantenimiento. Entonces uno tiene que responder sí o no. Y lo ideal es responder todo así. Entonces, ¿en qué nivel estás? Si sacas ceros o sacas 20 puntos, ¿no? Si sacas 10, estás por ahí en un 50%. Si sacas 15, estás en un 75% del deber ser. Y en esa auditoría se tocan aspectos como si se tiene clasificado los materiales, como si se tiene actualizado el nivel de obsolescencia. Voy a nombrar unos tres o cuatro. Si se tiene actualizado la cantidad de pedidos, si se tiene analizado la criticidad, si se utiliza los indicadores, que es un tema interesante, de rotación en función de categorías y no global. Como pueden ver, un indicador promedio de rotación no tiene mucha aplicación. En estos inventarios, en los otros sí. Pero ¿de qué sería un promedio si usted promedia 0 y 1.000 y el promedio es 500? El promedio entre 0 y 1.000 es 500, ¿no? Pero el promedio entre 501 y 499 también es 500. ¿No? Entonces, ¿de qué me sirve un promedio cuando yo sumo 100 más 0 y divido entre 2? De nada. Mientras si sumo 499 más 500 sub y divido entre 2, eso sí me sirve de mucho. Entonces, ese es otro tema que es importante y que se pasa por alto, que la rotación como indicador general no sirve de mucho. Hay que hacer la rotación en función de las categorías de materiales, que tiene que ver con otra clasificación. Entonces, bueno, esa auditoría es eso. Y en el libro también, no sé si pasamos al libro, ¿no? Pero en el libro al final se habla de unas recomendaciones de cómo debe ser un almacén de mantenimiento, aunque no es el objetivo principal del libro. Y hay que recordar que la gestión de almacenes es diferente a la gestión de inventarios. Y para todos los que nos escuchan, los aspectos básicos de la gestión de almacenes es la codificación en función de la posición, la ubicación, la movilidad, las condiciones del almacén. Es importantísimo, pero eso es gestión de almacenes. Nosotros nos hemos dedicado de lleno a la gestión del inventario, que es responder dos preguntas básicas. ¿Cuándo comprar? Eso lo da el mínimo o el punto de pedido. ¿Y cuánto comprar? Eso lo da un valor que se llama cantidad de pedido o cantidad económica de pedido. Eso también se analiza ahí. Hablando, tú has hablado de ti. Antes ya para que pases a la presentación directamente del libro, hablar sobre el tema de almacenamiento y yéndolo a la práctica, a la realidad, no creo que pasen en empresas de nivel internacional, de talla mundial, pero sí pasan en algunas empresas medianas o pequeñas, que muy aparte de tener su almacén de repuestos, que son directamente coordinados por logística, aparte del área de mantenimiento siempre tiene su propio almacén, en lo que ellos, entre comillas, son los que tienen los repuestos de almacén general, que es de logística, y los colocan en su almacén. Y ellos hacen uso de estos repuestos, pero al final, creo yo desde mi punto de vista que mantenimiento cae en una... se puede decir como un error, ¿no? Porque no lleva un control directo de todos los inventarios que pueden haber en ese almacén que él ha generado. No sé si en tu experiencia puedes comentar más acerca de esto, ¿no? Si está bien, está mal. Recordemos que mantenimiento es un subconjunto de un conjunto mucho mayor, ¿no? De eso lo sabemos toditos sin excepción. Eso que tú acabas de comentar es cuando mantenimiento de manera aislada quiere resolver sus problemas de manera aislada y obtener sus mejores resultados de manera aislada. Pero el objetivo de mantenimiento no es tener el mejor desempeño como departamento. El objetivo del departamento de mantenimiento, voy a usar una expresión muy de moda, es agregar el mayor valor a la organización, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se logra eso? Si usted demuestra que un equipo debe ir hasta la falla y no hacerle mantenimiento, y el equipo se va a quebrar y se va a romper y se va a destruir si usted deja que vaya hasta la falla, si un análisis de costos y de riesgo dice que eso es lo mejor, eso hay que hacerlo y no hacemos mantenimiento, ¿no? Es un ejemplo un poco extremista, pero esa es una realidad. O sea, ¿qué es lo que quiere mantenimiento? Que el equipo no falle y hacer mantenimiento preventivo para evitar la falla y evitar las consecuencias de la falla. Pero yo una vez estuve en Perú, en Perú casualmente, y un ingeniero de una mina muy importante me dijo, mire, nosotros hicimos un análisis y nosotros decidimos, esto no es para hacer un juicio de lo que voy a comentar, eso lo dijo este ingeniero, y yo sencillamente lo asumí como una gran experiencia y como una buena decisión, porque él decía que fue la mejor decisión y así lo tomé. Y él me decía que ellos en su planta decidieron que la chancadora, que si alguien sabe en el mundo qué es una chancadora, es la gente de Perú, porque ese nombre de paso no se usa en ninguna otra parte sino Perú, la chancadora. Entonces, la chancadora la dejaban correr hasta que se quebrara. Eso suena así como... Eso suena raro, ¿verdad? No sé si es que... Ajá. Pero él es ingeniero y había dos compañeros más en el curso que yo estaba dando y dijeron que ellos hicieron un análisis de costos y de riesgos y les dio que esa era la decisión que tenían que tomar antes de parar para ser preventivos. Entonces, eso contradecía los objetivos de sí mismos de mantenimiento, pero era lo que más le convenía a la empresa. Porque ellos dijeron, cuando se rompa el equipo, que si yo paro, eso tiene un costo por hora. Pero si yo espero que se rompa sumando todo lo que significa reparar y todo eso, eso va a ser más económico que la pérdida que voy a tener por parar para que no falle. Lo mismo pasa con los inventarios de mantenimiento. Nosotros en mantenimiento, cada quien agarra un estante y guarda los repuestos para... Esa es una muy buena intención del técnico de mantenimiento y del supervisor. Es muy buena, mejor no puede ser. Reservar sus repuestos para no quedarse sin trabajar y para no dejar de hacer el servicio que le toca hacer, prestar. Pero eso probablemente no sea la mejor decisión para la empresa. Porque desde el punto de vista financiero, ese rodamiento puede estar bien escondidito en una gaveta, pero para la empresa es un valor del inventario que no se ha desincorporado y no se ha cargado a nada. Entonces no es una buena práctica. Es una buena práctica tener sus propios repuestos cuando ya se van a usar. Por decir, reservarlos un día antes, una semana antes del trabajo programado. Eso es una muy buena práctica. Y que se sube una emergencia y hay que usar lo que yo tengo. Se usará porque es una emergencia. Pero tener las cosas yo en mi gaveta, en mi escritorio, en mi carrito de repuestos, en mi carro de herramientas, eso no es una buena práctica, definitivamente. Porque eso va, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que eso va a incrementar considerablemente el valor del inventario que es lo que le va a hacer daño a la empresa, no a mantenimiento. Entonces, ¿quieres compartir un rato tu presentación para hablar un poco más? Lo que quiero que miren es rápidamente el contenido. Habilítame para compartir la pantalla, ¿no? Ya, ya tienes que habilitar. Y de paso, también te comento algunas preguntas que nos han hecho los chicos mientras que lo vas colocando. Ya, ya te habilité para que puedas compartirlo. Ya, déjeme buscarla. Igual, chicos, les comento, chicos, 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 que José Contreras ya va a editar el curso de planificación y programación de mantenimiento este 2 de junio, que es la próxima semana ya. José Contreras nos va a acompañar con este curso de planificación y programación de mantenimiento en el que nos va a hablar de diferentes temas relacionados al tema de la planificación. Ok, chicos, dentro de este post que hemos publicado donde estás viendo tú ahorita el video, ahí está el link para que puedas pedir más información sin compromiso acerca del curso que vamos a iniciar con José Contreras de la próxima semana. Ya iniciamos un curso con Edgar Fumayo de Ingeniería y Confedibilidad. Ahora es con José Contreras la siguiente semana, chicos. Ok, no se olviden. Igual ya con José Contreras ya les va a indicar él también, si ustedes quieren información de cómo conseguir su libro, él también ya ahora terminando ya les va a indicar cómo ustedes pueden conseguir su libro, cómo lo pueden utilizar, porque sí, ahora creo que ya hay distribución aquí en Perú, bueno, porque más de lo que se ha pasado actualmente sería cosa de que nos unen con José, pero sí, ya en Perú se están distribuyendo los libros de gestión y optimización de inventarios para mantenimiento. Ok, José, te dejo. Sigue, sigue. Bueno, lo primero que vamos a revisar es básicamente, bueno, esa es la la portada del libro, esta portada tiene una anécdota, la portada o la tapa, ¿no? Como que queramos llevar una anécdota, porque la primera fue la contraportada, que no la vemos acá, era otra cosa, ¿no? Pero resulta ser cuando me criticaron mucho, no había salido totalmente a comercializarse, a nivel interno, y entonces, bueno, contraté una diseñadora gráfica que es mi hija, ¿no? Y entonces me produjo este resultado que, bueno, me parece que está muy original y muy interesante, un poco de ruedas dentadas, hay diferentes tipos, entonces, bueno, el título se llama igual que el curso que nosotros damos, y básicamente lo que quiero comentar rápidamente es esos capítulos que tiene, ¿no? El primer capítulo es uno que hemos denominado conceptos básicos y aspectos claves, y es básicamente mostrar aquí la diferencia entre los inventarios de mantenimiento con los inventarios convencionales y algunos aspectos fundamentales a tomar en cuenta, ¿no? Después vemos en el capítulo dos, en el capítulo dos, los aspectos económicos financieros del inventario, se habla un poco de los costos de mantener inventarios, no sé si se está viendo bien, ¿no? Sí, 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 costos de mantener inventarios, categorías de, categorías de costos del inventario, beneficios directos de la reducción de inventarios y la importancia económica, y aquí, esta es la base más importante desde el punto de vista gerencial para reconocer que es muy importante optimizar el nivel de inventario, cuando hablamos de la importancia económica de los inventarios, lo podemos resumir de la siguiente manera, cuando nosotros tenemos un valor de inventario muy alto, mientras mayor sea el valor del inventario, mayor serán los costos que eso produce, y cuando yo tengo mayores costos, pues, las ganancias son menores, ¿no? Para un nivel dado de venta, de ingresos, entonces, mientras menor sean los costos, mayor será la utilidad o la ganancia, y si esos costos son mayores, pues, se verá perjudicada la utilidad, eso por un lado, y esa es la razón por esa, y también que el inventario, el inventario es parte de los activos de la empresa, cuando tenemos más valor del inventario, es decir, más inventario, pues, mayor serán los activos, y mientras mayor serán los activos, por ejemplo, un indicador financiero vital para la alta dirección es la tasa de retorno sobre la inversión o la tasa de rentabilidad de la inversión sobre los activos, entonces, también ese valor del inventario nos va a afectar de manera importante, entonces, eso que acabo de decir es la razón fundamental por la cual de la alta dirección nos reclaman tanto a mantenimiento por ese inventario que tenemos y no usamos, entonces, resulta ser que hay que reunirse en equipo y decir, bueno, lo malo hay que quitarlo pero lo que nos produce beneficios hay que dejarlo, o sea, hay que llegar como a una especie de equilibrio, de balance, de reconocer que hay inventarios que no se mueven pero que hay que tener, y eso significa tener el inventario óptimo porque si hay exceso pues la rentabilidad de la empresa va a ser menor y eso y muchas veces se nos reclama esta situación sin tomar en consideración permítame usar la expresión sin tomar en consideración que el remedio es peor que la enfermedad cuando se quiere bajar el inventario sin tomar en consideración el riesgo de lucro cesante pues lo que nos ahorramos en bajar el inventario puede resultar mucho, mucho más alto si no tenemos un repuesto cuando lo necesitamos entonces hay que la optimización pasa por ahí por ahí por tener el nivel adecuado sin arriesgar esa continuidad el capítulo 4 tal vez es uno de los más digamos yo lo llamaría más interesantes porque yo no he visto un análisis de criticidad en toda la literatura que yo revisé sí, la gente habla de que la criticidad es importante estamos de acuerdo pero nosotros aquí desarrollamos un método desarrollamos un método donde consideramos el tiempo de entrega y la consecuencia de la indisponibilidad para asignar la criticidad del repuesto luego de analizar la criticidad combinamos eso con el valor y proponemos el método valor criticidad que está ahí de acuerdo proponemos el método valor criticidad para nosotros definir cuáles son los el orden en que nosotros deberíamos dedicar los recursos muy bien el orden en que deberíamos dedicar los recursos para optimizar el inventario ese es el método de no veo que la se está viendo bien ¿no? sí muy bien estoy aquí viendo la presentación está llegando un poquito de fasada pero bueno continuamos en el capítulo 6 del libro nosotros revisamos lo que denominamos parámetros claves en la gestión de inventarios y este capítulo es vital porque aquí se estudian los métodos de calcular el punto de pedido se utilizan los métodos para analizar el tiempo de entrega pero es verdad también que cuando nosotros analizamos en el punto 5 los parámetros claves en la gestión de inventarios estamos hablando de un grupo de materiales que tienen un nivel de rotación que permiten utilizar estos métodos eso hay que reconocerlo y esos materiales son aquellos que tienen una son de alta rotación que los denominamos inventarios activos pero por otro lado hay otros inventarios que son los inventarios activos que tienen baja rotación y estos métodos vistos en el capítulo 5 no son aplicables eso lo vemos en el capítulo 7 pero antes del capítulo 7 revisamos el capítulo 6 que tiene que ver con un modelo tradicional clásico que se llama cantidad económica de pedido aquí analizamos un método que tiene muchos años que todavía tiene vigencia es muy básico pero es una muy buena referencia para decidir la cantidad que tenemos que comprar en función de los costos en que se incurre cuando se toma esa decisión entonces ¿cuáles son los costos a analizar? bueno en primer lugar el costo de mantener de la inversión y mantener eso almacenado y en segundo lugar se analiza un costo que se llama costo de compra que implica que mientras más cantidad compremos el costo de compra es menor desde el punto de vista administrativo porque hago menos pedidos y si compro muy poquita cantidad el costo de compra es mayor porque tengo que hacer muchos pedidos entonces haciendo un análisis de ambos tipos de costos este método me indica cuál es un punto donde ese costo total es mínimo y me proporciona a través de un cálculo muy sencillo cuál es el valor de la cantidad económica de pedido bueno esos son los capítulos 5 y 6 pero el capítulo 7 trata sobre aquellos materiales que tienen muy baja rotación donde no tenemos datos para calcular su punto de pedido por lo menos con métodos convencionales como la distribución normal donde no tenemos que hacer análisis de ningún tipo para analizar cuánto vamos a comprar porque no compramos una docena no compramos 20 unidades no compramos 5 normalmente compramos una sola porque el costo es muy alto y la rotación es muy baja entonces en ese capítulo 7 que denominamos técnicas de confiabilidad para optimizar el nivel de existencia de repuestos críticos y de baja rotación creo que es uno de los aportes más significativos de este libro porque analiza cómo utilizar una distribución estadística de probabilidad como la distribución de Poisson o Poisson para hacer este análisis y la distribución binomía y entonces utilizando estas distribuciones con un ejemplo que se hace en Excel se determina cuál es el nivel que deberíamos tener almacenado para tener un nivel de confianza de disponer de la pieza cuando la necesitamos este es un método que no está muy difundido hay que buscar mucho para conseguir literatura al respecto pero yo me dediqué a eso y ahí está expuesto y están las citas de las fuentes y todo y el capítulo 8 analiza un tema que es muy de contabilidad es un tema muy de análisis de costos que es un tema muy financiero pero a nivel profesional nosotros los de mantenimiento pues tenemos que tener claro cómo se valoran los inventarios y ahí en el capítulo 8 se valoran los inventarios se ve cuál es el método de valoración de los inventarios por los métodos oficialmente establecidos para ello por los métodos contables formales establecidos en el capítulo 9 nosotros evaluamos los indicadores utilizados revisamos cuáles son los indicadores de la norma 15341 que le dedica a los inventarios cuáles son los indicadores de la SMRP que le dedica a los inventarios y discutimos cuál es el indicador que nosotros deberíamos utilizar en el capítulo 9 revisamos esos procesos de auditoría que tú mencionabas hace un rato y en el capítulo 10 ya es adicional no forma parte del objetivo principal del libro pero ya habíamos hecho la investigación y recopilamos ordenamos y proponemos aquí cómo debe ser un almacén para materiales de mantenimiento y así finalizamos José José justo relacionado al capítulo 9 de tu libro hay unas preguntas que le realiza Rafael Saucedo e indica con qué frecuencia es recomendable realizar la revisión de los inventarios para reclasificar el inventario de mantenimiento con qué frecuencia es realizar una revisión nuevamente de los inventarios de mantenimiento esa es una buena pregunta hay varios tipos de clasificación yo diría que cuando lo primero es la revisión de los parámetros de inventario debería hacerse cada dos años ¿no? la clasificación debería hacerse en función de la criticidad ¿no? y de la tasa de utilización debería hacerse cada vez que ocurra algún evento importante relacionado con la definición de planes de mantenimiento por ejemplo si una línea de producción pasa a ser una línea de apoyo a la línea principal porque se adquirió maquinaria nueva ¿verdad? ese inventario tiene que ser reconsiderado 100% el inventario correspondiente a esa imagínense una línea de ensamblaje una embotelladora en una mina ¿no? en una mina un volquete un camión de estos de transporte de mineral tenemos una línea de camiones que pasan a un segundo nivel de factor de utilización por un lote nuevo de camiones que se compró y eso cambia entonces esa sería la frecuencia no se trata de definir que hay que hacer una revisión cada mes cada dos meses cada tres meses mientras no haya cambios importantes relacionados con la criticidad de los activos yo dije hace rato que la criticidad de los activos no es la misma que la criticidad para tomar decisiones de inventario pero evidentemente está muy conectada la criticidad del activo con la criticidad del repuesto lo que hay es que descartar cuáles son aquellos artículos aquellos repuestos que usan los activos muy críticos desde el punto de vista de mantenimiento y confiabilidad pero que no causan indisponibilidad por ejemplo de producción hay muchos que ocurre que pasa eso entonces esa clasificación desde el punto de vista general cada dos años se recomienda una revisión de los parámetros de inventario y desde el punto de vista de la criticidad y de la tasa de utilización esa es una información que el sistema me va dando permanentemente pero yo creo que los avisos los da automáticamente los cambios importantes en estrategias de mantenimiento el comportamiento del nivel de emergencia el comportamiento por eso es que cuando yo doy mi curso de sistemas de indicadores hablamos de la importancia de no ver los indicadores de forma aislada por ejemplo un cambio de comportamiento de las estrategias mostradas a través de indicadores va a representar un cambio en la política de inventario entonces eso en términos generales va a depender de eso de los cambios de estrategias de mantenimiento y de de los cambios que ocurran en cuanto a a la compra o al ciclo de vida del activo que ha sido desincorporado o ha pasado a otro nivel y otro tema importante aquí tiene que ver con con la clasificación las más tradicionales que hace todo el mundo ABC esa es una esa es una clasificación que se hace normalmente anualmente cada año ¿no? en función del valor de rotación pero hay otra clasificación que es el valor de existencia que es el indicador del valor del inventario que ese se mira todos los días y un indicador ahí que se analiza cada mes esa es una clasificación que se hace en medio día si usted tiene todo en el sistema si usted tiene todo en el sistema actualizado en media hora usted hace esa clasificación basada en el valor entonces bueno son varias cosas que que hay que tomar en cuenta para para definir la frecuencia de ciertas cosas no es una no es un resultado único ¿no? y hay otra pregunta más acerca de del tema del inventario relacionado a proyectos de construcción en proyectos de construcción que tienen de uno que tienen un periodo de uno o dos años ¿cómo determinar los repuestos que se deberían tener ¿cómo se deberían tener los repuestos en almacén para proyectos de uno a dos años? indican esa es tremenda pregunta no es buena ¿por qué? por favor no me vayan a tomar a más la respuesta que voy a dar que no se me pongan bravos como la vez pasada Adolfo pero tranquilo tranquilo pero pero la la gestión de inventarios no yo no sé cómo decirlo para no herir susceptibilidades ¿no? pero un proyecto es un proyecto y dentro del proyecto hay un componente que se llama gestión de materiales es la gestión logística del proyecto y eso no tiene que ver con la gestión de inventarios de la que estamos hablando entonces si usted eso suena como como contradictorio porque ¿cómo es eso? si yo tengo un proyecto para dos años ¿cómo es que yo eso no es parte de la gestión de inventarios? si usted tiene un proyecto para dos años usted tiene que tener un programa muy bien detallado de cuándo va a utilizar todos los materiales que va a usar en el proyecto y eso es un problema para nada ahí requiere mínimo requiere cantidad de pedido requiere máximo requiere criticidad nada si usted tiene un proyecto vamos a suponer para dos años que son 24 meses usted define y usted tiene un tiempo de entrega vamos a suponer que tiene un tiempo de entrega muy corto para todos los materiales del proyecto en esos 24 meses pues usted compra los materiales de cada uno de los meses con un mes de anticipación y resuelve el problema ¿usted tiene ahí problemas de mínimo de máximo de cantidad de pedido? no usted tiene que comprar lo que la definición del alcance del proyecto determinó si en el proyecto se necesita 250 válvulas a los 12 meses de haber iniciado el proyecto usted tiene que garantizar que haya 250 válvulas el día que usted va a hacer esa actividad y cuando se programa muy bien el proyecto usted tiene que saber el día que comienza a ejecutar esa actividad y la hora y las personas que la van a ejecutar entonces eso va a depender de la calidad de la programación del proyecto eso no queda en el aire cuando yo programo un proyecto de esa magnitud antes de arrancar yo conozco todos los detalles durante el ciclo de ejecución del proyecto durante el ciclo de ejecución por ejemplo una parada de planta de una refinería se planifica 5 años antes y en el momento que esa parada de planta comienza que va a estar parada 60, 90 días que eso representa un lucro 60 de millones y millones de dólares ahí se sabe todo lo que se va a hacer a cada minuto y a cada hora y cada día y entonces el tema de los materiales es un tema que no es un problema de cálculo de parámetros inventarios ah que los materiales se compran y entran al almacén y forman parte del inventario sí pero eso no representa ningún problema de estimación de parámetros inventarios yo no sé si se capta la idea claro aquí el compañero habló acerca de un proyecto de construcción entiendo que si es un proyecto de construcción de 2, 3 años ya se tiene un proyectado de cuántos equipos van a trabajar de cuántas horas por mes van a trabajar y cuánto van a producir eso quiere decir que van a tener la compra como tú has dicho proyectar la compra de repuestos que van a requerir de ellos de acuerdo a los mantenimientos preventivos y programados que se van a hacer en esos 2 años de esa forma serían esos proyectos pero yo creo que dentro de esos 2 años cuando ya se han comprado estos repuestos y ya se mantenga un almacén ahí ya se podría hacer la gestión de cómo hacen la gestión de rotación de estos inventarios para estos 2 años ¿no? no te vuelvo a explicar vamos a hablar de la planificación y programación de un proyecto ya porque eso es lo que va a explicar lo que yo trato de decir cuando yo planifico estoy asumiendo que es un proyecto ¿no? estoy asumiendo que esto no es trabajo rutinario eso es lo primero que hay que tomar en cuenta que es un proyecto y como tal lo estoy entendiendo eso es lo primero que hay que tener claro bueno lo primero que hay que hacer lo básico yo no voy a hablar del PMI ni del cuerpo del PMBOK del PMI no, no, no escuche para programar planificar y programar un proyecto hay que hacer hay que cumplir con 3 grandes pasos para la planificación y programación un número 1 una cosa que se llama LT o WBS o WBS eso se llama estructura de descomposición o de desglose del trabajo y esa herramienta me va a permitir a mí determinar el alcance del trabajo segundo lugar en segundo lugar yo tengo que definir todas y cada una de las actividades que están incluidas en esa LT y cuando yo defino todas y cada una de esas actividades yo tengo que definir los recursos y los recursos son cuáles las personas y los materiales que necesito para cada actividad en tercer lugar yo tengo que definir cuánto tiempo requiere cada actividad en cuarto lugar tengo que definir cuál es la relación de dependencia entre esas actividades después hago una cosa que se llama diagrama de red para ver el proyecto programado como un todo y por último lugar yo tengo que hacer una cosa que se llama calendario de ejecución del proyecto que la gente conoce como diagrama de Gant ahora bien vamos a suponer que ese proyecto del que estoy hablando necesita dos años para ejecutarse y tiene cuatro mil actividades que es el nivel del que estoy hablando tiene cuatro mil actividades cuando el diagrama de Gant de ese proyecto esté hecho terminado antes de empezar a ejecutar el proyecto yo busco la actividad mil quinientos ochenta y dos y yo debo ver el día y la hora y las personas y la duración de esa actividad dentro de esos dos años a ese nivel hay que hay que programar el proyecto a ese nivel y cuando yo tenga eso así hay un problema de inventario entonces por ahí hay una orden de compra de ciento ochenta válvulas de seguridad en una línea de un oleoducto bueno la instalación de esas ciento ochenta válvulas que ven diez mil dólares cada uno y por lo tanto son ciento ochenta no sé un millón ochocientos mil dólares eso si el proyecto es de dos años esa instalación de esas ciento ochenta válvulas que son que valen un millón ochocientos mil dólares se va a ejecutar en el mes número diecisiete del proyecto esa actividad se va a llevar dos semanas y qué hago yo con ir a comprar esas válvulas ahorita si el proyecto comienza dentro de un mes no tiene sentido ¿no? ah si el tiempo de entrega es de dieciséis meses tengo que salir corriendo a comprar las mañanas pero si el tiempo de entrega de esas válvulas es de dos meses las compro en el mes catorce una vez iniciado el proyecto eso no tiene nada que ver con la gestión de inventario eso es una gestión de materiales del proyecto ya desde el punto de vista de proyectos como tú lo has indicado así es desde el punto de vista de proyectos yo no puedo mezclar la gestión del proyecto con la gestión de inventarios no las puedo combinar claro ahora este escucha esto es una conversación que podemos hacer mucho tiempo por ejemplo es totalmente distinto ya si es que ya no es un proyecto imagínate que yo soy una empresa minera y digo bueno yo quiero contratar a una empresa que realice mantenimiento preventivo y correctivo a una empresa contratista que esta empresa se dedique solamente a eso a realizar mantenimientos preventivos y correctivos a una flota de bolquetes que tengo y quiero hacer un contrato de tres años entonces cuando esta empresa contratista llega a la empresa con un contrato de tres años porque va a ser mantenimiento preventivo y correctivo va a necesitar de un almacén de apropuestos que va a necesitar de una gestión de inventario cierto perfectamente porque eso es mantenimiento rutinario eso no es un proyecto así es eso no es un proyecto ah un contrato de tres años no significa que eso sea un proyecto para nada una cosa es un contrato de tres años y otra cosa es un proyecto de tres años perfecto 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 totalmente entendido para que todos podamos entender todo bien y sigamos un mismo camino este jose tenemos ocho minutos siete y siete minutos para poder terminar la transmisión en vivo aquí los chicos están preguntando cómo pueden conseguir tu libro les he indicado que la próxima semana haces el curso de planificación y programación de mantenimiento con nosotros la próxima semana chicos cualquier consulta en el post ya aquí de la página pueden ubicar un link haganle clic para recibir mayor información acerca del curso que va a editar José y también están preguntando cómo puedo conseguir el libro de gestión y optimización de inventarios de José Contreras bueno el libro el libro de gestión y optimización de inventarios en Perú hay un distribuidor el vive en Lima de hecho él ahorita tiene como doce libros el vive en Lima no recuerdo ahorita la la dirección yo te puedo dar el teléfono de él pero él no puede ir a llevarlo él tiene automóvil y todo me dice que no puede salir él no tiene autorización para salir y está en su casa confinado como todo como mucha gente que no tiene permiso para salir él los tiene y él está esperando que esto se reactive yo no sé si el contacto te lo doy a ti después para que se los pases a ellos lo puedo dar de una vez si quieres darlo de una vez y para que ellos lo apunten ya y también me lo pasas por whatsapp y yo lo publico en este mismo post de facebook chicos yo lo publico para que ustedes de ahí tengan el número y se contacten directamente quiero comentar algo este ese libro es impreso el libro como tal no se vende en formato digital que es una pregunta que está por ahí pero si hay una forma de adquirirlo digitalmente yo estoy organizando por mi cuenta el curso gestión y optimización de inventario y yo te agradezco Adolfo por el apoyo que me has brindado en ese sentido y este curso yo lo estoy organizando cada 15 días la semana pasada terminó uno y cuando yo doy el curso yo prácticamente entrego el libro en forma digital porque entrego no un libro así todo ordenadito pero si entrego todos los documentos documentos que tienen la misma información que el libro o sea entrego las diapositivas entrego las explicaciones de las diapositivas entonces esa es una manera de adquirir el libro inclusive en forma digital haciendo el curso que bueno cuando lo vuelva a lanzar que la próxima edición va a ser el 10 de de junio después que termine con el de planificación o va a coincidir ahí algunos días este va a coincidir pero ahí vamos a ver un día sí y un día no entonces el 10 de junio volvemos a lanzar el curso de gestión y optimización de inventarios esa es una manera que la hora es esperar que esto se calme que esto se normalice y se puede comprar directamente al distribuidor que está allá en Lima ¿no? claro perfecto perfecto José algo más que quieras agregar al al Facebook que hemos hecho ahora acerca de tu libro bueno nada aprovechar que también está este otro y del que estamos haciendo estamos haciendo el curso del sistema de indicadores de gestión para mantenimiento este es el otro libro que también tiene un curso que estoy desarrollando que estoy impartiendo que estoy administrando yo directamente y por supuesto el libro de gestión y optimización de inventario estos dos yo me los reservé para organizar mis cursos yo mismo y bueno este mes hemos dado uno cada semana y por cierto mucha gente de Perú está participando claro que sí aquí aquí conocemos bastante tus libros sería bueno hacer un Facebook Live de tu segundo libro de indicadores para que los chicos se puedan ver ese es un tema también ese es un tema también esas fueron dos grandes oportunidades de investigación que yo conseguí porque el tema de los indicadores la primera debilidad que yo conseguí es que el mantenimiento se maneja en la mayoría de las empresas una lista de indicadores y entonces el paradigma es romper con el modelo de la lista de indicadores y crear un sistema de indicadores que no es lo mismo y tampoco es muy diferente el sistema de indicadores es que todos los indicadores es algo así como que usted vea a las personas que trabajan en una empresa en una lista o vea sus nombres en cada cajita del organigrama esa es la única diferencia imagínese usted ve los nombres de cada persona en la cajita de un organigrama compare eso con ver los nombres de todas las personas que trabajan en una empresa en una lista de excel ven la diferencia ¿no? así mismo hay que hacer con los indicadores los indicadores tienen una posición jerárquica y los indicadores tienen se diseñan para cada función y para cada proceso de mantenimiento y después buscar la relación entre ellos ¿no? y eso es lo que trata el segundo libro el otro libro sí chicos justo eso quería hablarles el día viernes este viernes ya a las 8 de la noche hora pero Ana José Contreras justo va a dar un webinar acerca del sistema de indicadores para evaluar la gestión de mantenimiento todo lo que está en su libro él va a hablar en un webinar ok con presentación con diapositivas acerca de sistemas de indicadores para la evaluación de gestión de mantenimiento te interrumpo el viernes no va a ser hablar estrictamente del libro más bien el viernes le vamos a dedicar a mostrar qué tiene la SMRP como sistema de indicadores en qué se basa la norma 15341 van dos y después un tercer sistema que yo propongo en el libro entonces eso nos va a tomar unos 40 minutos tal vez media hora y después conversamos de ese tema entonces eso va a ser interesante porque muestra cada uno de los tres sistemas claro claro efectivamente déjame por favor compartir la programación de los webinars ya José lo voy ahorita a hacer sí chicos miren hoy ya acabamos con esa programación del día de hoy como les dije chicos todos los miércoles vamos a hacer esto vamos a invitar a autores de libros de libros que he podido leer de los que he aprendido uno de ellos es José Contreras y otros autores más para que hacer más dinámico esta comunicación entre todos nosotros entre Sigan y ustedes y poder responder algunas consultas se van a hacer todos los miércoles ok pero luego este viernes y este sábado vamos a tener webinars a las 8 de la noche webinars ya con presentación diapositivas etcétera etcétera este viernes tenemos a José Contreras a las 8 de sistema de indicadores para hablar de la gestión de mantenimiento ya les he explicado de qué va a tratar este sábado tenemos control de contaminación en motor y combustible para maquinaria pesada lo va a hacer Edgar Gutiérrez ya si ya lo conocen Edgar Gutiérrez tiene experiencia en lo que es este gran minería así que nos va a hablar acerca de de todos esos temas relacionados a su experiencia y también a la maquinaria pesada con lo que él tiene experiencia en este caso entonces chicos este viernes este sábado a las 8 de la noche el link de acceso está aquí en la página de Facebook van a encontrar el link de acceso para que se puedan registrar y para que ya podamos hacer el webinar esto me despido me despido me despido me despido gracias por todo nos vemos el viernes gracias gracias cuídate cuídate un abrazo hasta luego chao y este José Contreras va a ser el que va a editar directamente el curso ya de programación y planificación de mantenimiento este 2 de junio ok chicos entonces nada si quieren más más preguntas acerca del curso de planificación y programación de mantenimiento por favor le dan click al link que está en esta publicación para que directamente las personas que se puedan contactar con ustedes para que les den más información ok chicos entonces nada por mi parte muchísimas gracias chicos nos vemos muy pronto nos vemos este día viernes en el webinar también lo vamos a transmitir por Facebook Live ok y ya nos vemos el día miércoles que les vamos a preparar algo muy bonito ok chicos cuídense bastante nos vemos el día viernes chau 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 chau